Ver la luna cantar, el reflejo del agua, las emociones brotarán y alunadas vendrán. Y en las sombras verás, el gato negro que llama a la magia encontrar, y que en sus ojos ya está. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Pechos aguecados que irán, deja luna, deja, deja ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!